¡Hola, señor A! ¿Cómo estás? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Y qué es el día de hoy? ¿Estás lleno? ¿Estás lleno? ¿Estás lleno? ¡Es lleno! ¡Leno, lleno, lleno! ¡Leno, lleno! ¡Sí, lleno! Ok, bueno, let's check pages 31, 32, 31, 32, and 33 from the activity book. Hasta acá tiene que estar hecho el activity book, ¿está? Porque ya va a venir tiempo que me llevo los activity books, ¿sí? Ok, bueno, pay attention. Today, yes, we're going to revise, yes, the do you like, yes, yes, do you like, watch this. Porque la clase que viene, vamos a tener revisión de las unidades 3 y 4, 3 and 4. Y cuando se viene la revisión, ¿qué hay que hacer? Estudiar, para que te vaya bien en la revisión, ¿sí? ¿Sí, teacher? Ok, bienvenido. Look at the board, yes, acuérdate, hasta aquí tiene que estar hecho, 31, 32, and 33, 33 from the activity book, ¿sí? Tiene que estar hecho, no te dejes que se te encimen pages, ¿ok? ¿Sí, teacher? Good. Bueno. Good, good, good. There we are. Esta va a ser la foto pizarra que vas a tener vos hoy en tu casa. Yes, today is Tuesday, the 12th of May. Y vamos a cambiarle porque no está Sally and Hope. Nosotros hacemos los cartelitos antes, entonces puede variar el rain, ¿sí? Ok, y dibujale vos una rain, rain, rain. ¿Sí? Después aquí, teacher te pone. Rainy. Ok, today, otra vez, I like, I don't like, do you like. Repasamos, hacemos una actividad y dice, señores, padres, se les comunica que el día 14 su hijo o hija tendrá revisión de las unidades 3 y 4. ¿Qué tópicos tenemos que repasar, estudiar en la casa, study at home? Y es, watch this, los toys, repasate, los animales, otra vez, giraffe, lion, hippo, zebra, ok. I like, I don't like, do you like, yes, I do, no, I don't. Los toys, animales, shapes y food. Vamos a hacer una quick review hoy en la clase. Shapes, acordate, circle, triangle, rectangle, square, yes, food, yes, bread, milk, water, yes, animals, ya dije, toys, kite, ball, dolly, yes, boats. Todas esas cositas te vas a revisar en casa. Hoy vamos a revisar también, vamos a hacer una actividad, así que, quédate tranquila. Anda preparando una hoja, así, si tenés, esta clase de hojitas, puede ser blanca, de color, white, yellow, la que tengas en casa. Pero quiero que sea esa hojita, ¿sí? Ok, ok, good, bueno, so pay attention, first of all, primero vamos a ir a la página 35, 35, 35, 35, from the activity book, yes, ok, from the class book, perdón, class book, 35, 35, yes, 35, from the class book, class book. Acá te escribe la teacher, yes, 35, from the class book, ok, yes, all right, there we are. Are you ready? Yes, 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 all right. Ok, mira qué tenés que hacer acá. Trace, dice, primero decimos qué comidas hay. Pizza, milk, sandwiches, pears, apples, bananas, cake, bread, spaghetti, no, it's not in a spaghetti, it's chicken. Yes, ok. Vamos a salir del perrito, del dog, y vamos a seguir el camino, vamos a seguir el camino, vamos a seguir el camino, y es... Tac, 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 taran, tan, taran, tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan. Pero, ¿qué tenés que hacer? Tenés que recorrer con un color, ¿bien? Con un color, todas las comiditas que le gusta, I like, yes, primero sale en pizza, I like pizza, después va a ir a milk, después también le gusta bread, I like chicken, I like apples, I like milk, y vas a llegar aquí, este es un plate, un plato, y es un plato súper precioso, ¿yes? ¿lo ves? ¿Sí? ¿ok? Este es un plato súper precioso, donde va a estar toda dibujada, toda la comida que le gusta, saliendo desde pizza, paso los sándwiches porque don't like, bread, pero tengo que buscar el camino, ¿sí? Y dibujar todas las comiditas here, acordate, agarra un color, y seguí el camino, y después dibujas todas las comiditas que le gustan, ¿bien? ¿ok? Ojo, anda por los caminos que no se cortan, ¿eh? Ojo, ¿bien? Eso lo vas a hacer solito en casa, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Sí, profesora? ¡Bien! Bueno, número dos, el ejercicio siguiente, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos círculos, dos círculos, uno aquí, y uno aquí, dos círculos. In one, we have a happy face, and in the other, we have a sad face. ¿Qué vamos a hacer aquí? Can you tell me some food? Díctame alguna comida. Ok, cheese, yes. Chicken, yes. Ok, chicken. Cheese, ya dijimos. Ah, eggs, eggs. Yes. Spaghetti, spaghetti. Fíjate cómo se escribe spaghetti. Bread, pan, delicious. Mmm, delicious. Mmm, delicious. ¿Sí? ¿Practicaste la canción el fin de semana? ¿Sí o no? ¿Sí? I like mmm, and I like mmm. Mmm, delicious. Mmm, delicious. Ok, ¿qué más tenemos? Pizza. Yes, pizza. Ah, chicken, ya está. Cheese. Para, 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 ahora vamos a las frutas. Pears, peras, pears. Banana, banana. Apples. Yes or no? Yes, apples, bananas, pears, cheese, chicken, ta-ta-ta. Water. Water. Milk. Milk. Yes, ok. Good. So pay attention now. Are you ready? Let's repeat. There we are. Border 35. Me nos está molestando. Ok. Are you ready? Yes or no? We prepare for the repetition. Se tiene que escuchar hasta la esquina de la casa, más o menos. Yes, ok. Good. Yes, yes, yes. Alright. There we are. Apples. Come on. Come on. Pear. Cheese. Chicken. Eggs. Spaghetti. Bread. Pizza. Water. Milk. Yes. Is it clear? Yes. Ok. I like apples. Come on. I like apples. And I like bananas. Mmm, delicious. Mmm, delicious. Mmm, delicious. Mmm, delicious. I like pears and I like cheese. Come on. Mmm, delicious. Mmm, delicious. Do you like chicken? Ay, la pizza. Está fino. Mucho. Ok. Come on. Do you like chicken? Do you like eggs? Mmm, delicious. Mmm, delicious. Mmm, delicious. Do you like eggs? Or do you like pizza? Come on. Mmm, delicious. Mmm, delicious. Yes. Cantate en casa, pero no solo la parte, solo la parte, no la boli de parte, un delicious. All the song. All the song. Ok. Bueno. So. Come on. Do you like apples? Do you like bananas? Yes, I do. No, I don't. Come on. Do you like eggs? Do you like spaghetti? Yes, I do. Pam, pam, pam. No, I don't. Do you like water? Yes, I do. No, I don't. I like water, and I like milk. Mmm, delicious. Mmm, delicious. Do you like pizza? Or do you like pears? Mmm, delicious. Mmm, delicious. Yes, ok. Puedes encantarlo en tu casa y todo esto. Y después puedes hacer. I like eggs, I don't like pizza. Yuck, yuck, yuck. Yuck, yuck, yuck. Yes? Yummy, yummy. Yummy, yummy. When I like, I'm, eh, eh, yuck. I don't like. Ok? Bueno. Esto que hicimos arriba era para repasar. Yes? Para repasar. Ay, qué vergüenza estos círculos. Bien? Para repasar lo que vas a hacer ahora en los circles. Yes? Ok. Yes or no? Yes, teacher. Bien, ok. Acordate que tenés dos circles. Bueno, lo tenés que dibujar, lo tenés en el book. Uno que tiene happy face y otro que tiene sad face. I like y I don't like. ¿Qué vas a hacer en el círculo de I like? Vas a escribir tres frases. Entonces, I like, yo voy a escribir chicken. Y voy a dibujar, miren el chicken, así chiquitito que dibujó. ¿Sí? Pareció un fish esto. Ay, Dios. La teacher está hoy. Ok. Ahora sí. Pam. I like chicken. I like cakes. Mmm, delicious. Mmm, delicious. ¿Vieron my cake? Parece una computer. Ok. Están de chocolate, chocolate cake. Le pongo en un platito. Y le pongo unas candles porque es my birthday. ¿Sí? Y voy a hacer otra. I like, um, I like water. ¿Sí? Ok. ¿Is it clear? Tres frases. Three sentences. I like chicken. Te podés guiar con esta lista. Fijate cuando escribís la palabra que esté bien escrita. Y ahora en la otra voy a escribir three sentences con I don't like. Three sentences con I don't like. I don't like soup. ¿Sí? Ok. Hago un platito de soup. Con humo que está saliendo. Encima me gusta la sopa crema. Pero no la soup, la otra, que es más así líquida. ¿Sí? But I don't like soup. I don't like... Ay, en realidad me gustan todas las comidas, todas las cosas. I don't like... Bueno, voy a poner hot dogs. Hot dogs. Y me dibujo un hot dog ahí. Tren, 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 tren. I don't like... I don't like... I don't like... I don't... Ojo donde pones el apóstrofe en I don't. I don't like... Bueno, voy a poner oranges. Pero como ejemplo nomás, porque en realidad me gustan todas las frutas. Oranges. ¿Ok? So, pay attention now. Are you ready? Y es no solo dibujar, ¿eh? Porque yo voy a un punto más... Dice draw and say aquí. No dice escribir. Pero yo voy a ese punto que sí quiero que le saquemos el máximo provecho a esta actividad. Entonces vas a escribir tres frases con... Esto es el mío. Vos vas a poner en tu circle lo que a vos te gusta. What you like. ¿Ok? Porque es privado. Y el mío de I don't like... I don't like soup. Repetition. I don't like hot dogs. I don't like oranges. I like chicken. I like cakes. I like water. Ok, well done. Is it clear? Le tiene que quedar súper lindo. Y bye bye, Liz. Y ahí se termina. ¿Yes? Is it clear? Bueno. ¿Tenés el paper en la mano? El papel que te pidió la teacher, este. Una hoja tiene que ser. ¿Yes? ¿Yes o no? Ok. Grande. Yes, 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 yes. Ok. Bueno. Can you tell me some toys? Decíbanle unos toys. Dale. Boat. Boat. Fuerte porque si no lo escucho desde acá, eh. Boat. Ok. Doll. Yes. Ok. Kite. Barilete. Well done. Robot. Robot. Ah. Plane. Teddy bear. Uy, qué muchos. Teddy bear. Time, boing, boing, boing. Ball. Yes. Ok. ¿Qué nos falta? Tenemos ball, teddy bear, plane, robot, kite, dolly. Ah. Car. Yes. Ok. Car. All right. Yes, yes, yes. ¿Hay alguno más que se olvidó la teacher? Train. Yo-yo. Ok. Train. Yo-yo. No quiero poner otro que no esté en su lista. Yes. Ok. Dinosaur. Yes. Dinosaur. Ok. Are you ready for the repetition? Ay, qué muchas palabras que sabemos, eh. Pam, pa-dum, pa-pam. Ball, pam, pa-pam. Door, pam, pa-pam. Come on. Kites, pam, pa-pam. Robot, pam, pa-pam. Plane, pam, pa-pam. Teddy bear, pam, pa-pam. Ball, pam, pa-pam. Can. Yo-yo. Train. Dinosaur. Yes. Ok. What is yellow? ¿Te acordás de esta? What is yellow? What is yellow? Can you see? Can you see? Can you see? Taran, taran, taran. I can see a plane. I can see a plane. Point with me. Point with me. ¿Te acuerdas de esa música de Starters? ¿Y esos que vinieron a Starters conmigo? Ok. Good. Bueno. Y necesito otra lista con animales. ¿Te acuerdas de algún animales de la unidad? Yes or no? Ok. Good people. People. Yes. Lion. Yes. What else? Bird. Bird. Ok. Bird. Zebra. Rhino. Ok. Podemos cat y dog también, ¿eh? No son estos animalitos de la selva, pero podemos poner como mascota. Cat. Dog. ¿Qué otra mascotita? Bueno, Bird también puede ser una mascotita. Yes. Ok. Turtle. Bien. ¿Quién me dijo una snake? ¿Quién tiene una serpiente de mascota? Uy. Oh, my God. Rabbids. Rabbids. Creo que me dictaron rabbits. Yes. Ok. Ponemos algunos. ¿Ok? Good. A hippo. Pam, pam, pam. A lion. A bird. A zebra. A rhino. A cat. A dog. A turtle. A rabbit. Ok. Well done. Acordate que todos estos llevan una A adelante. Yes or no? Yes. Ok. A boat. A doll. A kite. A robot. A plane. A teddy bear. A ball. A car. A train. A yo-yo. A dinosaur. Yes. Los otros no. Porque adelante de las comidas, cuando preguntamos do you like, no ponemos la A. Yes. Do you like pizza? Do you like bread? Ok. Bueno. Vamos a la hoja. La vamos a dividir en tres. Mira cómo hago yo. Es súper fácil, no te enriedes, ¿eh? Ok. Mira. Param, param. De nuevo. Pam, pam. Pam, pam. Chau, chau, chau. Yes. In three. Que quede dividida el paper in three. Mira. Yes. Tenemos parte uno. ¿Ves? Que se nota que está dividida en tres el papel. Yes. Ok. In three. En la primer parte, aquí, te das cuenta, en esta. ¿Tenés un marker en casa? De estos markers. Necesitas un marker. Yes. ¿Tenés un marker? Yes. Ok. En la primer parte, ¿eh? ¿Te das cuenta que es la primer parte? Aquí. Aquí. Yes. Vas a escribir tres frases con iGuy. Yo lo voy a hacer aquí, ¿eh? De esta lista. ¿Puedo usar? Diches, sí. I like milk. Otra más. I like pizza. Y otra más. I like water. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, en la primer parte de la hoja, te van a quedar tus three sentences. Three sentences with I like. I like milk. I like pizza. I like cake. ¿Ves? ¿Ves cómo tengo la primer parte? La abro. Y ahora me voy a ir al medio. Yes. Ok. Voy a escribir I don't like. Three sentences. ¿Ok? I don't like soup. I don't like eggs. Yes. Voy a poner de mentirita. En realidad, sí me gustan. I don't like lemon. Lemons. Lemons. Ok. Y pongo lo que no me gusta. En realidad, sí me gustan los lemons. Yes. Pero estoy poniendo un ejemplo. En el medio, te quedan las frases con I don't like. Y por último, en esta tercera parte. ¿Viste que está esta parte? Yes. Esta. In this part. Aquí. Yes. En la última, vas a escribir tres preguntas que me quisieras hacer a mí. Yo te voy a escribir las preguntas que les quiero hacer a ustedes. Do you like, do you like chicken? Do you like cheese? Yes. Ok. Y otra más. Do you like, hago en vivo y en directo para que vos veas, ¿sí? Do you like apples? Yes or no? Yes, teacher. Ok. Y acá tenés esto. Te quedaron las tres preguntas. ¿Ves cómo te quedaron ahí? Do you like chicken? Cierro el signo. Do you like cheese? Cierro el signo. Do you like apples? Entonces, te queda así. Te queda un cuadro con afirmative, negative and interrogative. ¿Está? Yes or no? Yes, teacher. Ok. I like. Todas I like. I don't like en el medio. Y do you like en la otra parte. Una vez que está terminado, ¿qué vas a hacer? Lo cerrás. Así. Mirá. Pam, pam. Y aquí, ¿vieron? Va a quedar como un librito. Y aquí vas a dibujar todas las comidas que te gustan. Mirá. Tan, taran, taran. Mmm, hamburger. Mmm, banana. Yes? Ok. Y le vas a poner una happy face. Yes? Ok. Mirá cómo te queda. ¿Ves cómo quedó la tapa? Es como un librito. Apples. Yes? Y le voy a hacer que la nena está pensando que quiere comer eso. ¿Vieron? O sea, hacerle pensamiento así. Yes? Y te queda tu librito de I like, tu librito de I don't like y tu librito de Do you like. Cierro. Y miren qué guauzy, guauzy que quedó. Yes? Ok. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a pegar en el cuadernito. Yes? Miren, como yo tengo mi carpeta donde tengo todos los planes, te voy a hacer agujerito. Y pongo aquí. Y te queda en tu cuaderno de inglés. Lo pegaste. ¿Está? Yes o no? Yes, teacher. Yes. Acordate entonces, eso tiene que estar hecho. Vos andá pausando el video siempre, ¿eh? Porque no vas a hacer ruto rápido, ¿sí? Ok. Si sos súper veloz, buenísimo. Tampoco hagas tan lento, porque la idea es que vayamos haciendo, manteniendo el ritmo, ¿ok? Good. Bueno. Eso con respecto a eso. Ahora, ¿tenés el otro papel? Yes? Ahora, a este papel lo vas a dividir en dos. Divide the paper in two. Esto es fácil, ¿no? Porque lo cerrás por el medio. And you divide the paper in two. No tenés muchas cosas, ¿eh? Una hoja. Si no tenés esto, no salgas, porque la idea es quedarte en casa y no salir, ¿eh? Porque estamos haciendo esto de quedarnos en casa, ¿sí? Así que usar, reciclar, algún papel que haya en casa. En esta parte, te quedan dos listas acá. Boats, ¿sí? Lo de los toys y la de los animals. ¿Qué vas a preguntar otra vez con el filtrón? En esta parte, en esta parte, va a haber preguntas. Four questions. Cuatro preguntas. What's this? Muy bien. What's this? ¿Qué significa what's this? Estamos repasando con esta actividad para la revisión. What's this? It's a hippo. What's this? It's a... ¿Está? What's this? What's this? Muy bien. What's this? Así tenés tu hoja, vos. Esto sería el papel. Está dividido en dos. ¿Sí? ¿Ok? What's this? It's... Eh... Lion. Vas a usar... Cuatro te dije que vas a hacer, ¿no? For, vas a usar dos toys, two toys y two animals. What's this? It's a lion. Yo uso otro. What's this? Anda intercalando. It's... Escribo bien. It's a robot. What's this? What's this? Ah, elephant. Nos faltó aquí, ¿eh? Elephant. La palabra elephant comienza con una e. Cuá, 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 cuá. Pay attention. Si comienza con una e, ¿qué va a ser? E o an elephant. Good. Well done. An elephant. Good. What's this? Yes. What's this? It's... An elephant. Y así seguí. Yo hice solo tres. Te falta una más. ¿Está? Ok. Good. Alright. Te muestro. Seguí haciendo vos. Yes. Ok. What's this? Dale. Come on. What's this? Te estoy ganando. What's this? What's this? Hago todas las questions primero, ¿eh? Así se te graba en la cabecita. Y después las respuestas. Elijo de la lista. Two animals and two toys. It's a doll. My favorite toy. It's an elephant. Elephant. Estoy haciendo en vivo esto, ¿eh? Ok. Así lo ves. It's a kite. Me falta un animal. It's a lion. All right. ¿Te acordás que dividiste esto en dos? Ahora queda así. Mirá que lo voy a abrir, ¿eh? Are you ready? Taran, taran. What's this? What's this? What's this? What's this? It's a lion. No. It's a doll. It's a... It's an elephant. It's a kite. It's a lion. Cierro. Y ahí, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer diferentes dibujitos porque te va a quedar el librito de toys y animals. A ver qué toy puedo dibujar. Voy a dibujar un kite. Con volado. Taran, taran. Yeah. Voy a dibujar un robot. Yes. Ok. ¿Y qué puedo dibujar? Ah, ah, ah. Yes. A cat. Y así vas a dibujar diferentes animalitos. Acá te tiene que quedar así. Yes. Tu tapita. Un cat, un kite, un robot. Y lo abrís y tenés todo con watch this. Watch this. It's a doll. Watch this. It's an elephant. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a pegar en tu cuaderno. Yo le hago agujeritos porque yo tengo una carpeta más grande. ¿Está? ¿Te quedó claro eso? Yes. Así que esto tal, tal. Otra cosa que quiero que te repases en casa. Yes. Acordate de hacer las repeticiones de todas las palabritas que no te acordés. ¿Está? Look. Watch this. It's a triangle. Watch this. It's a circle. Watch this. It's a square. Watch this. It's a rectangle. Repasate estos dos porque también vas a tener que preguntar. Watch this. It's a. Yes. Okay. It's a circle. It's a square. It's a rectangle. It's a... ¿Qué me falta? Triangle. Okay. All right. There we are. Circle. Square. Rectangle. And triangle. Okay. Bueno. Okay. 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 Acordate que te queda de tarea solamente del activity book. Vamos a escribir chicken aquí. Y después pintar los dogs y las comidas. Y aquí vas a practicar en casa como se dice cada cosa. Y vas a pegar los stickers que ya sabes que están en la parte de atrás porque terminó esta unidad. Podemos decir bye, 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 you need four. Y tenés los dogs. Yes. Que tenés que pegar ahí en foot. Y estudiate para la clase que viene. Y estudiate para la clase que viene. Style, please. ¿Te acuerdas? La canción de la... ¿Qué tal si nos despedimos con esta canción? Little spider. Y si no la sabés, cantala. Pero todos la saben. Porque vinieron a las clases de starters. ¿Ok? Acuérdate. Dice así. Porque hoy está un rainy day. ¿Sí? Sí que hay un rainy day. ¿Sí? Okay. Little, little spider. Up the tree. Little, little spider. ¿Qué es una spider? Una arañita. Pero es muy pequeñita. ¿Sí? La voz de hinchuda. ¿Sí? Okay. Good. Alright. Dale. Come on. Little, little spider. Up the tree. ¿Dónde estaba esto? Esta spider. Ahí. Up in the tree. Arriba. Little, little spider. Up the tree. ¿Bien? Atención. Rain, 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 rain. Rain on me. Little, little spider. Down the tree. Okay. Okay. ¿Y ahora dónde está esa spider? Down. Yes. Estaba up the tree. Pero ahora está up. ¿Por qué? ¿Qué vino? Rain, rain, rain. Rain on me. Little, little spider. Down the tree. Down the tree. Bye-bye. See you next class. Study, please. Study. Uh, toys. Do you like? What's this? The shapes. Everything. Okay. Bye-bye. See you, junior. Come on. Study, please.